Música Las firmas no son suficientes Y además te has creado muchos enemigos, Esther Pero nena Mami, te veo a la iglesia Taxi Nena ¿Quieres quedarte a cenar? Ahí con él Es que después de lo que le he oído a este señor Me lo voy a pensar mejor Por lo que sea te llamo Bueno, entonces este viernes... Te llamo Yo he visto muchas series y... Eso que reluce es... Sangre Bueno, pero... ¿Le dedicarás alguna actuación o algo, no? No procede ¿Alguna pregunta más, señor letrado? Raúl, dime que no es verdad Mira, yo... Yo no quiero saber nada Yo utilizo la hipnosis para... Recuperar la conciencia de experiencias olvidadas Caballero Caballero ¿Me quiere usted decir de una vez a qué ha venido a este asilo? Sí sé reconocer algo bueno cuando lo veo Usted es bueno, Paul ¿Qué? Todo lo que necesita es un poco de ayuda Subtítulos por la clase de Jesucristo Libre ni